Hey, saludo mi gente, aquí le traigo la historia de lo nombrado el niño y el menor, dos jóvenes de 18 y 19 años. Estos salieron a dar una vuelta para la ermita moca a buscarse lo del jangueo. Esto, vieron una persona y al no notar que era un oficial de la policía, les cayeron encima. Y este, al notar la presencia de los individuos y sus intenciones, jaló por su pitola y ¡pam, pam! Ellos le cuentan el resto. ¿Eh, mijo? No, 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 no. ¿Qué es el que le van a citar el motor? No, ¿por qué? ¿Le van a citar el qué? El teléfono. ¿Cómo es el nombre tuyo? ¿Cómo es el nombre tuyo, papá? ¿Cuál es el janguejo? ¿Qué? ¿Por qué, por qué, por qué le entiendes el tiro al joven? Yo estoy en mi casa porque me llevan. Pero el azaroso hijo de mamoriza. Ahí yo no me le encuentro. Que el hijo es un atracador. Salió de la calle, se fue al trabajo, cerró todo. Tiene una vez a computar. ¿El hijo suyo andaba con él atracando? No, no. Incuestamente sí. Si yo andaba los dos de él. ¿Qué pasa? Por el hijo mío, lo mío. Por el hijo mío, mira, un chavizo. Pero si me ponen el trabajo, para saltar en la calle, una computación chaveta. Yo recuerdo eso. Pero me hacía. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama su hija, Doña? ¿Cuántos años tiene? ¿De dónde? ¿De dónde? Ustedes residen en la Armista, viven aquí, en la Armista. Se fue a atracar, era un señor, y el señor resulta que es policía. Le estaban echando la culpa al hijo suyo, ¿qué te tiene que decir? No, no, era ella, era un atracador también. ¿Solo andaban los dos atracados? Oye, de ella aquí, se robaron uno todos los otros días, y ellos dicen que lo buscaran y no todos. Y él lo metió por Trenic y Nieto en Zampín, por entrar en el hijo de ella. Y hoy en día están diciendo que no, que el otro va a buscar, a sus son un ñideos los dos. Un ñideos son los dos. Ellos dicen que supuestamente el hijo suyo no hace mucho que salió, y fue el hijo suyo. Yo ya estaba en la menor porque estaba preso, era menor. ¿Cuántos años tiene el hijo suyo? No, la mamá de él y yo lo llevaba. ¿Cuántos años tiene el hijo suyo? Tiene visión. ¿Cómo se llama su hijo, don? El hijo mío es hijo de los primeros. Ah, hijastro suyo. Él se llama Huayli García. ¿Su nombre? José Manuel. Bueno, señores. El don es más consciente que la mujer. El don lo dice claro. Andaban los dos. No andaba uno, andaban los dos. El don no culpa a nadie. La mujer está culpando al otro. Andaban los dos cometiendo este acto delictivo, el cual resultó fallido. La juventud de hoy día no quiere trabajar. No quiere ganarse el sustento con el sudor de su frente. Y se están dedicando a hecho ilícito. Miren el desenlace de esta historia. Dos jóvenes heridos de bala en los pies y recluidos en un hospital para ser atendidos. Así que si les gustó el contenido, les invito a que les den me gusta, compartan y suscríbanse a nuestro canal. Así que nos vemos en un próximo video.